Señoras y señores, apaguen sus micrófonos o los apago yo, a ver, déjame. Yo voy a apagar el... Listo, estamos con Álvaro. Bien, entonces presento al expositor de hoy. Tenemos a Álvaro Liendo, que está ahí, profesor asociado de la Universidad de Talca. Tengo que hablar un poquito de tu vida. Entonces, ingeniero eléctrico y matemático de la Santa María. Se sacó el doctorado en el 2010 en la Universidad de Grenoble, en Francia. Y después hizo un postdoc entre el 2010 y el 2013 en Suiza, en la Universidad de Basilea y Berna, ¿cierto? Exacto. Trabaja en geometría algebraica y es especialista en T-variedades, que son una especie de generalización de variedades históricas, para los que han escuchado variedades históricas. Entonces, iría a nos hablar de una caracterización de variedades algebraicas por su grupo de simetrías. Muchas gracias, Jan, por la invitación. Y a ambos organizadores, no sé exactamente quién es el organizador, pero lo escribió Jan. Y, ¿cómo se llama, Manuel? Sí, efectivamente, Jan me dijo que había algunos alumnos de su curso, variedades históricas por aquí, así que la charla en realidad es puramente histórica. El título no dice histórico para no asustar a nadie. Aquí no curas palabras más o menos digeribles. Y los primeros 20 minutos son puros mover las manos y saltar y hacer show. Y después, cuando se vuelva más serio, es casi exclusivamente histórico. Y no están esos bichos raros que nombró Jan, que variedades, que efectivamente son más lo mío, pero hay que introducir mucho más prerequisitos, y hay que andarse dando, es mucho más técnico tratar de hacer cualquier cosa. O sea, como era un coloquio, está todo tratado de ser lo más coloquial posible. Entonces, el título creo que es bien claro. Ah, de propósito, siempre es importante. Por si se asustan, voy a andar rayando por ahí, voy a rayar en la pantalla, ahora que todos tenemos estas tecnologías modernas para poder hacer clases. Entonces, el trabajo es en coautoría, con dos colegas, 10 años más jóvenes que yo todos. Andri Regueta, que está en Alemania ahora, en Tübingen creo. No sé, cambió recién. Estaba en Tübingen hasta hace muy poco, ahora está en otra parte en Alemania. Y Christian Ureff, que se acaba de mover de Imperial College hacia la EPFL en Suiza. Estuvimos todos al mismo tiempo en Basel, cuando Jan nombró que yo hice un postdoctorado en Basel. Efectivamente, todos estuvimos al mismo tiempo ahí, ellos eran alumnos de doctorado. Uno de Hans Peter Kraft y otro de Jeremy Blanc, y al mismo tiempo de Serge Cantat en Francia. Y bien, y la charla estábamos en Santiago, frecomilla, porque yo estoy en Talca, así que no pude mentir tanto, entonces no le pude poner Santiago realmente, que es lo que hago siempre, así que le puse Santiago y Talca. Entonces, como quería decir, el título es bien autoexplicado, queremos caracterizar variedades algebraicas por su grupo de simetría. Una pregunta que podrían no tener idea de lo que es una variedad algebraica, pero en general parece razonable. Yo digo cualquier bicho medianamente geométrico, tendría que haber un objeto llamado su grupo de simetría, y podré preocuparme si lo clasifica o no. Entonces la pregunta más precisa es... Oye, disculpe, se me olvidó preguntar cuánto era, cuánto dura, ¿50 o 60 minutos? ¿Puesta mi moto? ¿Y vuelta, ya? ¿La pregunta? Gracias. ¿Te podrían interrumpir entre medio si no te importa? Sí, me pueden interrumpir cuando quieran, hablen cuando quieran, etc. Pero el tiempo es para dosificarme, vamos a ver a qué ritmo dosificarme. Entonces la pregunta es si un objeto geométrico está únicamente determinado por su grupo de simetría. Entonces, de nuevo, la pregunta es totalmente razonable, si es que ustedes estuvieran haciendo cualquier tipo de geometría, se les podría ocurrir, ¡Ah, ahí está! Y el grupo de simetría bastará para clasificar mi objeto. Entonces déjenme darle un par de ejemplos medio... totalmente coloquiales. Entonces, si les parece aburrido, es porque son de geometría... paciencia. Entonces, los polígonos regulares. Fue de los polígonos regulares, objeto de lo más viejo y conocido de la geometría. Casi... Que es probablemente el primer objeto geométrico que conocen mis hijos. Iban en el jardín y estaban viendo triángulos cuadrados y círculos. Bueno, después cuando deciden entrar a estudiar matemáticas, esos hijos que faltan siglos porque tienen 8 y 5 años, van a aprender que el grupo de simetrías de un triángulo es el diedral 6, o diedral 3, dependiendo de quién les hizo clases de álgebra. Para mí se llamaba diedral 3. Y preparando esta charla, que la preparé hace un tiempo ya, la he reciclado un poquito, descubrí que el nombre más típico para el grupo diedral con 6 elementos es diedral 6. Entonces, 6 dice el número de elementos que tiene. A mí me enseñó Rubén Hidalgo, no está visto aquí, pero no sé si para él. Él me lo enseñó como diedral 3, porque es el grupo de simetrías de un triángulo. Y de la misma forma, el grupo de simetrías de un cuadrado es el diedral 8, o diedral 4, si aprendieron con Rubén Hidalgo. Es el grupo diedral de simetrías de un cuadrado que tiene orden 8. Y en general, si tienen un polígono regular de N-Lados, en el curso de álgebra, no sé cómo se llamará en la PUC, pero el curso de álgebra de grupos, casi siempre se hace la parte de acciones de grupo, es como la motivación del curso, de mostrar que en un polígono regular de N-Lados, el grupo de simetrías de movimientos de cuerpo plano, es el diedral 2N, o sea, el grupo que tiene 2N, el grupo de simetrías de un polígono de N-Lados, que resulta tener 2N elementos. Entonces, en general, si ustedes tienen un polígono de N-Lados, lo importante que queremos concluir es que el grupo de simetrías tiene exactamente 2N elementos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, no hay ningún problema, concluimos que los polígonos regulares están únicamente determinados por su grupo de simetría, ¿no es cierto? Porque si yo aquí les dibujo un polígono, ahí está bien, ahí atrás tengo escondido un polígono, yo en general cuando es en pizarra lo hago con la mano, hago un monito y lo tapo con la mano. Y les digo que este polígono tiene exactamente, o sea, su grupo de simetrías tiene 14 elementos, no tiene ningún problema, me van a decir al tipo, ah, lo que está escondido es un horrible heptácono. ¿Sí? Porque como tiene 14 elementos, tendrá que ser un polígono de 7 lados. Entonces, efectivamente, en el caso de polígonos regulares, los polígonos regulares sí están únicamente determinados por su grupo de simetría. Entonces eso le da una respuesta positiva a nuestra pregunta original, si un objeto geométrico está únicamente determinado por su grupo de simetrías o no. ¿Qué pasa ahora si me paso a los polítopos regulares? Entonces, de nuevo, lo que cualquier matemático cuerdo haría, se pasaría a la dimensión siguiente, ¿sí? Nos vamos a preguntar si ahora, dado que no funcionó en dos dimensiones, tendrá que funcionar en n dimensiones. Entonces me tomo los polítopos regulares, pero los polítopos regulares son distintos, más o menos en naturaleza, que los polígonos regulares de partida son finitos, ¿no? De nuevo, en el mismo curso de álgebra, hacia el final, aunque ya saben qué curso, pero en alguna parte, digamos, es difícil que alguien pueda salir de su formación de matemáticos sin haber visto estos bichos, se llaman los sólidos platónicos, y son cinco, resultan ser solamente cinco, aquí como que siempre me pierdo, tenemos el tetraedro por acá, el cubo por acá, el octaedro por acá, y aquí me cuesta, este es el icosaedro y el dodecaedro. Tenemos los cinco polítopos regulares, y me puedo hacer la misma pregunta que antes, ¿estarán los polítopos regulares únicamente determinados por su grupo de simetrías? Y bueno, los polítopos regulares tienen una... tienen una... una característica, y es que aquí lo que están viendo a propósito es un extracto de un libro de Kepler, ¿sí? Y los polítopos regulares, aquí los sólidos platónicos, están dibujados unos dentro de otros. Como podrán ver, yo los puse aquí en un cierto orden, no los puse, más o menos está totalmente disperso, sino que los puse como en columnas, y si ustedes los ven en columnas, aquí hay uno guachito, y aquí hay dos pares de dos. Dos pares, perdón. Y no era... no es totalmente casual que yo lo haya puesto así, como lo ven aquí, el... yo puedo dibujar uno dentro de otro, más o menos, para obtener uno a partir del otro, lo vamos a ver aquí en este monito. Si yo tengo un polítopo regular, yo puedo dibujar su polítopo dual. ¿Cómo hago su polítopo dual? Me paro en cualquier cara de mi polítopo, y dibujo un puntito al medio de la cara. Como son polítopos, como es un polítopo regular, cada cara es un polígono regular. Y cuando yo digo el medio de un polígono regular, da lo mismo cual medio, ¿no? Puedo tomar el circuncentro, el incentro, el centro que se les ocurra, van a coincidir todos. Entonces voy a decidirlo con el... llamar el medio de mi polígono. Hago lo mismo con todas las caras, y voy a conseguir estos puntitos que estaban marcados con una cruz en mi dibujo original, porque en mi dibujo original lo hice en los tiempos en los que no teníamos estas tecnologías para rayar en la pizarra, en las transparencias. Y después de dibujar esos seis puntos que corresponde al punto medio de cada una de las caras, dibujan la envolvente convexa de esos seis puntos. Eso quiere decir el cuerpo convexo más pequeño que contiene a los seis puntos. Y obviamente les da el octaedro que ven aquí. Entonces concluimos... Esta es la construcción del polítopo dual. Entonces concluimos que el dual del cubo es el octaedro. Ahora, esto en la pizarra me funciona harto mejor, pero voy a correr el riesgo y lo voy a intentar hacer. Si es que... queremos hacer lo mismo a partir del octaedro, tenemos que ubicar la mitad de cada una de las caras. Entonces aquí está la que está al frente, por aquí está la mitad de la cara que está atrás, y por aquí está la mitad de la otra cara que está atrás, y dibujar la envolvente convexa de esto. Entonces... al... dibujar esta envolvente convexa no me quedó tan católico, pero tampoco me quedó tan pésimo. aparece más o menos un cubo de vuelta. Entonces si yo tomo el dual del cubo obtengo el octaedro, y si yo obtengo el dual del octaedro obtengo un cubo más chiquitito, pero un poco nos importa el tamaño. Ahora bien, si yo tomo un movimiento de cuerpo rígido del cubo, bueno, cada cara se va a ir a otra cara. ¿Sí? Entonces, eso me va a dar, y el punto medio de esa cara se va a ir al punto medio de otra cara. Entonces, un movimiento de cuerpo rígido del cubo me va a dar un movimiento de cuerpo rígido del octaedro que está adentro. Eso dice que el grupo de simetrías del cubo tiene una inyección o suryección al grupo de simetrías del octaedro. Pero bueno, como el cubo es el dual del octaedro, voy a hacer lo mismo con el octaedro y concluir que el grupo de simetrías de ambos es el mismo. Entonces con este pequeño análisis muy simple podemos concluir que el grupo de simetrías del octaedro y del cubo coinciden. Entonces, la respuesta a mi pregunta inicial será, ¿estará los politopos regulares únicamente determinados por su grupo de simetrías? En este caso la respuesta es negativa. Entonces, pasó algo raro, digamos, el resultado cambió aumentando dimensiones. Los politopos regulares no están únicamente determinados por su grupo de simetría. Alguien me podría decir, pero ¿y por qué no hice lo mismo para los polígonos? Entonces, efectivamente, yo puedo hacer lo mismo para los polígonos. Si ustedes miran acá, yo puedo también calcular el dual. El dual se calcula de la misma forma. Tenemos un polígono de dimensión 2, entonces tomamos las caras de dimensión maximal de él, eso quiere decir las caras de dimensión 1, y tomamos los puntos medios. Tomamos el punto medio de esta cara, el punto medio de esta cara, el punto medio de esta cara, y el punto medio de esta cara, y los 1. Pero entonces me dio que el dual de un cuadrado es un cuadrado. Y, si lo hago con un triángulo, me va a dar la misma lecera. El dual de un triángulo es un triángulo. En general, los polígonos regulares tienen el mal gusto de tener el mismo número de segmentos que de vértices. Entonces, haciendo el dual de un polígono regular, obtengo siempre un polígono regular. Por eso no vimos esta construcción en el colegio, sino que tuvimos que llegar hasta estudiar matemáticas para verla. Salvo quizás gente que estudió mucho antes que yo cuando la educación era bastante mejor que en ese momento, a pesar que la mía fue bastante mejor que la de ahora. Bien. Entonces, eso de mover un poquito las manos con ejemplos muy simples, entonces, ¿se dan cuenta? ¿Da una idea de cuál es la pregunta? Y un tercer ejemplo, ya más de geometría menos de colegio, geometría más moderna. Yo podría volver a hacerme la pregunta, la misma pregunta. ¿Está uno en mi objeto geométrico únicamente determinado por su grupo de simetrías? Pero voy a cambiar el contexto, me voy a dedicar a variedades diferenciales esta vez. Entonces, mis objetos van a ser variedades diferenciales y, claro, cuando hablo de variedades diferenciales, lo que quiero llamar simetrías son los difiomorfismos, ¿no? Morfismos que son de tipo CK y morfismos que son de tipo CK de una variedad de otra, invertibles y cuya inversa es también de tipo CK. Entonces, el teorema de la ocupía textual del señor polaco del nombre impronunciable, Filipet Sik, no sé, no soy muy bueno para pronunciar el nombre polaco. Pero entonces, el teorema de este caballero dice, cualquier isomorfismo de grupos entre los grupos de simetrías de dos variedades diferenciales, entonces cuando digo los grupos de simetría quiero decir los grupos de CK y isomorfismos de variedades diferenciales de tipo CK y estas son las condiciones para que sean variedades como uno las llama, ¿no? Como que falle demasiado. Ahí. Estas son las condiciones típicas para que llamar las variedades como uno las llamaría, ¿no? Sin frontera, dimensión finita y para compacta. Son variedades y tenemos los grupos de CK y isomorfismos. Entonces, tenemos dos variedades aquí. Bien, perdón. Perdón, perdón, justamente esa flecha es la que no quiero. Tenemos dos variedades, guachitas, dando vueltas ahí en cualquier lugar del mundo y lo que tengo es el grupo de isomorfismos de M y el grupo de isomorfismos de N por acá y resulta ser que tengo un isomorfismo. ¿Sí? Bueno, este isomorfismo a priori es un isomorfismo abstracto como grupos. Estos bichos son grupos independientes de toda geometría son grupos sin tomar en cuenta la existencia de ninguna geometría que el hecho de que el grupo provenga de una variedad diferencial no le interesa a nadie. Son solo grupos y como grupos son isomorfos. Bueno, si como grupos son isomorfos resulta ser que en realidad esto estaba inducido por una flecha de la M hacia la N. efectivamente si yo tengo un isomorfismo de N en N y tengo una M yo puedo conjugar con este phi para obtener un isomorfismo de M en N. ¿Sí? Entonces, la moral de esta historia y de nuevo enrayé demasiado si tenemos isomorfismo abstracto de los grupos de isomorfismo de variedades diferenciales en realidad el isomorfismo abstracto de grupos no podía ser un isomorfismo tan abstracto tenía que ser inducido por un difiomorfismo entre las variedades en particular concluimos que las variedades diferenciales sí están únicamente determinadas por su grupo de simetría en se me olvidó tomar la referencia pero en di esta charla una vez y se se formó una discusión sobre si el resultado era válido o no era válido para para no isomorfismo pero para solamente homomorfismo y resultó ser que Cristóbal Rivas sabía la respuesta era verdad un resultado súper reciente un problema abierto por harto tiempo pero no necesita ser isomorfismo para ser verdad si yo tenemos un homomorfismo de grupos una acotación es el teorema de la tesis del Sebastián Justado ah exactamente lo que estoy diciendo ahora exactamente ya muy bien Cristóbal es tu colega y compañero de área así que efectivamente pero en aquel momento dijo el nombre y se me fue aparentemente un problema abierto pero quizás dinos tú más debes saberlo más que yo ya había apagado el micrófono pero bueno en resumen el resultado es aún más fuerte y lo que lo quiero nombrar para decir es que a pesar que uno se intenta olvidar de la geometría la geometría mete su cola y la geometría vuelve es muy difícil dejar votada la geometría si los grupos provienen de objetos geométricos aunque yo me olvide de la noción geométrica que motivó al objeto y me doy un isomorfismo completamente abstracto en realidad tan abstracto no era tenía que provenir de la estructura geométrica esa es la idea de retener acá entonces nosotros queremos hacernos esta misma pregunta en el mismo en el mismo contexto pero dentro de geometría algebraica no geometría diferencial no se borró ahí sí entonces vuelvo a la pregunta inicial está un objeto geométrico únicamente determinado por su grupo de simetría entonces si yo les quiero hablar de geometría algebraica como esto es un coloquio tengo que definirle el objeto geométrico y el grupo de simetría que es lo que quiero hacer ahora entonces muy rápidamente les voy a definir variedades algebraicas entonces una variedad algebraica es nada más y nada menos que un el conjunto de ceros de un conjunto de funciones polinomiales en el espacio vectorial cn entonces aquí tienen un ejemplo el conjunto de ceros de x cuadrado menos y cubo en c2 yo esto siempre lo hago mal pero la gráfica de esto los que hacen cálculos son expertos en graficarlo aquí yo puedo despejar y entonces esto es una función es como una función así ahí tenemos la gráfica de x cuadrado menos y al cubo igual a cero esto objeto en general para hacer geometría es difícil hacerla con un objeto no compacto entonces así como se toman variedades diferenciables compactas sin frontera sin frontera o con frontera para compacta pero en general nos suelen gustar objetos compactos podemos tomar el conjunto de ceros de polinomios no en el espacio vectorial cn sino que en el espacio proyectivo el espacio proyectivo no es nada más que tomar el espacio vectorial lo tomamos en dimensión uno más para que el objeto final nos termine de dimensión n le quitamos el cero y tomamos equivalencia y tomamos puntos equivalentes por la relación de equivalencia como te decía yo multiplico por una constante y obtengo el mismo entonces yo tengo dos puntos el x1 y el x2 van a estar relacionados si x1 es un múltiplo de x2 para alguna constante obviamente la constante no puede ser cero porque el cero ya lo excluye aquí tenemos un ejemplo en este objeto raro que acabo de crear el espacio proyectivo en p2 yo puedo darme el conjunto de ceros de x2 más y3 más z3 esto está bien definido porque a priori este polinomio no define una función en este objeto porque los puntos están definidos módulo multiplicar por un lambda entonces si yo tomo un punto y lo multiplico por un lambda va a cambiar pero el hecho de ser cero o no ser cero si está bien definido porque como son polinomios homogéneos si yo multiplico por un lambda lo multiplico por un lambda constante ese lambda constante va a salir afuera elevado a 3 y como el lambda no puede ser cero al multiplicarse afuera se puede anular siendo distinto de cero y el dicho va a seguir siendo cero o no cero independiente del representante que haya tomado entonces esto en una transparencia una pincelada a lo que es geometría algebraica voy a dar otras transparencias más pero lo más probable es que si no conocían un poquito antes no van a conocer mucho más pero el objeto la idea es que el objeto es algo muy simple conjuntos de cero de funciones polinomiales de hecho yo es tan simple que me voy a yo me voy a quedar con objetos de este tipo yo no necesito que sean en la parte de la charla necesito que sean compactas pero para el resultado que quiero presentar mío son objetos que viven en el espacio vectorial C y hay generalizaciones hasta el infinito de esto lo pongo entre paréntesis ahí si es que hay algún geometría algebraico puro y duro que está retorciéndose en este momento en su silla creo que no había ninguno así recalcitrante pero si hubiera algún recalcitrante hay generalizaciones hasta el infinito de esto por ejemplo variedades abstractas no necesariamente infrustadas en un espacio proyectivo esquema stacks o lo que quieran de los cuales no voy a hablar y ni siquiera sé mucho qué significan bien me falta todavía decir ya les dije lo que eran los objetos tengo que decir lo que son las simetrías y simetría es fácil una simetría es un isomorfismo y un isomorfismo es un morfismo invertible cuyo inverso es también morfismo esa cuestión es en cualquier parte para grupos para lo que sea entonces no tengo para qué definirles en realidad simetría directamente o automorfismo directamente sino que tengo que decirles cuáles son los morfismos que me interesan y cae de maduro que serán lo que yo voy a llamar isomorfismos las flechas que sean invertibles y para atrás sea la misma estructura pero en este caso tenemos dos tipos de morfismos tenemos dos opciones para qué son los morfismos tenemos los morfismos regulares y los morfismos racionales entonces los morfismos regulares son exactamente las aplicaciones polinomiales como los objetos ya estaban definidos por polinomios tiene sentido que los morfismos sean los morfismos definidos por polinomios entonces una aplicación que va por ejemplo casi todo mi ejemplo para seguir siendo en CE2 creo de CE2 a CE2 dado por cualquier par de polinomios entonces tomo el XI y lo mando a ese polinomio entonces efectivamente es un morfismo polinomial este en particular creo que no es invertible no, no es invertible y tenemos otra opción y la otra opción está acá son morfismos racionales entonces los morfismos racionales son morfismos regulares pero que no están definidos en todo el objeto sino que están definidos solamente en un abierto pero aquí hay una gran diferencia de la geometría algebraica con las otras geometrías aquí los abiertos son tremendamente grandes la topología no es una topología cualquiera se toma la topología de Sarisky no me voy a detener en eso pero en general cuando digo un morfismo está definido en un conjunto abierto está definido por lo menos en un abierto pero está abierto es denso en el objeto entonces en realidad está definido en un pedazo muy grande entonces aquí tengo un ejemplo de un morfismo regular ¿sí? que envía de perdón aquí de morfismo racional aquí hay un error que siempre se me olvida arreglar esta flecha debería ser punteada las flechas punteadas denotan los morfismos racionales y ahí tenemos mandamos x, y a x dividido por y y a y dividido por x entonces pueden ser cocientes de polinomios no tienen por qué estar definidos en todas partes y en este caso no está definido está perfectamente definido mientras x ni y valga cero pero si alguno de los dos se anula empezamos a tener problemas de acuerdo a lo que vimos recién tenemos dos tipos dos posibilidades para lo que vamos a llamar nuestro grupo de simetrías ¿sí? una posibilidad son los automorfismos regulares como dije antes morfismos regulares cuya inversa es regular aquí tenemos un ejemplo de nuevo de C2 a C2 este es un morfismo regular y es un morfismo regular simplemente porque si ustedes toman el otro morfismo que envía a lo mismo pero con signo menos efectivamente si ustedes los componen estos dos da x y da la identidad entonces la inversa de este es este ambos son morfismos regulares no hay problema y este es un morfismo biorracional este de nuevo la ahora sí está bien puesta la flecha ¿sí? la flecha para morfismos biorracionales es punteada y tenemos que x envía x, y está enviado a 1 sobre y 1 sobre x y este automorfismo subinverso es el mismo si yo lo compongo con sí mismo me va a dar claro da vuelta invierte las variables y las da vuelta así que si yo vuelvo a invertir y las vuelvo a dar vuelta me va a quedar x en la primera coordenada y en la segunda y obviamente ser automorfismo regular es más restrictivo que ser automorfismo biorracional biorracional se llaman los automorfismos creo que lo dije pero los automorfismos de este tipo se llaman automorfismos biorracionales estos son igual que automorfismos regulares pero tienen que estar definidos solo necesitan estar definidos en un abierto entonces en particular los automorfismos regulares son automorfismos biorracionales que están definidos para el abierto todo x bien y esa fue la pincelada de geografía algebraica ahora esto suena muy bonito si no suena muy bonito es muy simple yo les doy les di aquí ejemplos super simples de automorfismo pero en realidad resulta ser que muchas veces en general cuando tenemos espacios afines como base estos grupos son unas monstruosidades entonces por ejemplo el grupo de automorfismo biorracionales del espacio proyectivo es obviamente el mismo que el grupo de automorfismos biorracionales del espacio vectorial CN simplemente porque el espacio vectorial CN es un abierto dentro del espacio proyectivo y como basta estar definido en un abierto van a tener el mismo conjunto de automorfismos biorracionales y si ustedes prefieren el álgebra yo aquí tomé una postura puramente geométrica porque mi motivación es geométrica pero todo esto como el nombre de la rama para geometría algebraica lo dice todas estas cosas geométricas tienen una contraparte algebraica que aquí la doy este grupo no es nada más que el grupo de isomorfismos de cuerpo sobre C de una extensión trascendente de C en N variables y bueno no está el nombre pero este grupo famoso se llama el grupo de Cremona entonces este bicho es una monstruosidad no se tiene la más remota idea de su estructura así como está escrito aquí arriba no se entiende en lo más mínimo incluso esto que está acá el grupo de automorfismos biorracionales de P2 que en general en la geometría algebraica para superficies todo se entiende mucho más uno esperaría que ahí se conozca bastante mejor y nada se entiende mucho más de hecho el resultado principal que les quiero contar se basa profundamente en el conocimiento que tenemos del grupo de Cremona del espacio proyectivo pero aún así no está completamente entendido no hay conjuntos de generadores dignos etcétera es bien es bien es una monstruosidad estos dos grupos son monstruosidades ahora me paso al grupo de automorfismos regulares el grupo de automorfismos regulares de Cn acá también es una monstruosidad a veces se llama el grupo de Cremona afín porque es automorfismos regulares pero de una carta afín del espacio proyectivo y esta vez también tiene una contraparte algebraica esta vez es el grupo de automorfismos sobre C pero ahora de la álgebra de polinomios en n variables sobre C y este grupo también es una monstruosidad sin embargo es un poquito menos monstruoso la estructura del grupo de automorfismos de C2 ahí sí que se conoce bastante bien es un teorema llamado teorema de Jung van der Kulke y está descrito como un producto amalgamado de dos partes no es muy simple de presentarlo pero se conoce bien digamos se tiene un buen agarre sobre qué es este grupo y qué es de ahí a partir de dimensión 3 para arriba es una monstruosidad no dice nada a partir de 3 para arriba es una monstruosidad había ciertas esperanzas que se murieron como en el 2010 de que tuviera cierta estructura más o menos cullado de unos uzbecos en el Chestakov y Mirvayev uno que está en Brasil ahora uno de ellos está en Brasil ahora en realidad la estructura la esperanza de estructura que había para darle no servía así que bueno son unas monstruosidades más o menos bien entonces déjenme repasar algunos puntos de geometría un resultado súper viejo y súper conocido para curvas algebraicas una curva algebraica no es nada más que una variedad algebraica de dimensión 1 y ser lisa es que el objeto subyacente es liso como variedad diferenciable y ser compacta es que es compacto el objeto subyacente geométrico la variedad diferenciable subyacente comprenderán que si yo me doy ecuaciones en CN eso me da también una variedad y esa podría ser variedad diferenciable podría ser podría no tener singularidades y podría ser un lugar un punto ¿cómo se llama? un lugar regular de las funciones entonces podría darme una variedad diferenciable decir que una variedad algebraica es smooth en el caso que estoy tomando sobre los números complejos no es nada más que decir que el objeto geométrico subyacente es una variedad diferenciable y compacto es que es compacto entonces en este caso hay un teorema viejo de Hurtz que dice que si yo tengo una curva algebraica de género g y este g es mayor o igual que 2 en realidad en realidad estoy inmediatamente acotado el grupo de automorfismo está inmediatamente acotado por un número no me importa mucho el número el número es 84 por g menos 1 un número finito resulta ser que curvas algebraicas de género 2 3 4 cualquier número mayor que 2 compacta albisas hay infinitas y obviamente grupos de orden a lo más un número finito hay un número finito entonces sería imposible que una cantidad finita de grupos clasifiquen una cantidad infinita de curvas por lo cual las curvas algebraicas no están únicamente determinadas por su grupo de simetría quizás ya se habrán dado cuenta como les vendí tanto el teorema del polaco Filipe lo que quiero hacer es arrinconar el problema hasta lograr obtener una resolución positiva entonces les voy a dar como motivación un montón de soluciones negativas y después les voy a decir dónde podemos encontrar nosotros una solución afirmativa entonces primera solución negativa a curvas compactas algebraicas no hay ningún futuro porque los grupos de automorfismo que obtengo y de hecho los grupos aquí el grupo poco importa si es que me tomo automorfismos regulares o bioracionales porque resulta ser lo mismo entonces ninguna de los dos tipos de simetría que definí me me serviría ahora hace no mucho que 2004 creo que era se me olvidó antes tenía la fecha pero se me olvidó hay una generalización de este teorema de Hurwitz anterior que tenemos exactamente la misma estructura si tenemos un entero positivo fijo tenemos una constante que depende únicamente de este n que va a ser la dimensión para lo cual cualquier variedad proyectiva n-dimensional de tipo general bueno el orden del grupo de automorfismos bioracionales de nuevo está acotado por esta constante que no depende de la variedad solo depende de la dimensión multiplicado por un invariante numérico que es el volumen de x con respecto al divisor canónico de nuevo este es un número para cualquier variedad este es un número finito de tipo general no importa mucho como se calcula pero es un número finito entonces de nuevo si yo me fijo si resulta ser una curva el volumen es justamente g-1 el número que aparecía en la transparencia anterior entonces de nuevo variedades proyectivas de dimensión n y tipo general con el volumen fijo hay infinitas y grupos van a estar acotados por este número finito hay finitos entonces de nuevo las variedades de tipo general que son la mayoría tipo general se llama tipo general por eso la mayoría de las variedades diferenciables en realidad simplemente no pueden ser clasificadas por el grupo de simetría es mucho más la gran mayoría de las variedades algebraicas de tipo general o la gran mayoría de las variedades algebraicas tienen grupos de automorfismo trivial entonces simplemente no hay forma que los clasifiquen porque tienen muy poco automorfismo no tienen ninguno más que la identidad oye Álvaro ¿sí? hay nomás acotar que uno sabía que este grupo de automorfismo era finito no era necesario el teorema este de Hayes con McKenna No, no, no uno sabía que este grupo es finito por supuesto lo puede saber por muchas más simplemente lo muestro por el en comparación con lo de curvas ¿no? como en porción una clota uno puede saber que esto es finito por muchas otras razones y lo otro ¿tú sabes si es que ellos llegaron a alguna cota óptima para este C? no, yo creo que no yo le he preguntado hace un tiempo y creo que no ni siquiera para superficie ¿no? no, parece que no para nada no tienen idea por dónde anda digamos eso es lo último que supe fue hace como dos años ya me pregunté a cantar que viene ahora efectivamente esto no es necesario este teorema tan grande tiene mucha razón Giancarlo no es necesario este teorema tan grande porque es mucho más fuerte que lo que dije para obtener este resultado pequeño pero tiene la la analogía con Hurwitz que me gusta lo puedo obtener mucho más simple ahora déjenme pasar y esto ya son motivaciones de verdad de este trabajo este es un paper de Saj Cantá del 2006 que miren lo que dice si yo tengo un isomorfismo entre el grupo de Cremona de dimensión N y el grupo de Cremona de dimensión M bueno esto solo puede ocurrir si N es igual a M noten que antes de este teorema de Saj Cantá del 2006 ni siquiera sabíamos si el grupo de Cremona de dimensión 12 era el mismo como grupo abstracto del grupo Cremona de dimensión 3 así de monstruosos son son unos grupos monstruosísimos entonces vista la estructura algebraica es imposible que parece imposible que sea en el mismo pero ahora después de mostrarlo es otra cosa y ocupo unas técnicas de sistemas dinámicos súper depuradas en este paper de Saj Cantá que más o menos son es su línea como es su mundo es lo que él hace en la vida se dedica a este punto intermedio entre geometría diferencial y geometría algebraica perdón entre sistema dinámico y geometría algebraica para obtener resultados creo que en ambos lados yo más lo veo por el lado de los resultados que obtiene la geometría algebraica que más o menos no tendrían mucho futuro de obtenerse sin esas técnicas totalmente ajenas a nuestro dominio es bien interesante pero lo muestro bueno y tú conoces un poco esas técnicas así como de que se tratan así lo suficiente para entender lo que usamos digamos ocupan una o bueno esencialmente lo que hacen es definen el grado de una transformación bioracional que es iterarla y ver cómo crecen exactamente los grados de los polinomios que intervienen y acotan esos grados el crecimiento de esos grados el orden de crecimiento de esos grados según distintas condiciones y en términos de eso pueden obtener varias pueden obtener o sea pueden clasificar las transformaciones bioracionales en tipos según el tipo dinámico de cómo crees y ahí para adelante se empieza a enloquecer y pero yo entiendo lo suficiente para entender sus papers porque he usado algunos resultados pero yo creo que es la salsa de él digamos requiere a alguien bueno que estuvo en el último ICM invitado entre los dos grupos ver a general que existe más dinámico muy ahí metido justo al medio bueno y como dije antes uno de los coautores de este alumno fue alumno doctorado de Elio por eso llegamos acá de hecho en el mismo paper que no sé yo antes tenía los años aquí pero en algún momento los forré y los perdí que 2006 creo que este es de compositio incluso denuncia este resultado que es consecuencia del teorema anterior digamos tiene un teorema grande pero este si tenemos una variedad n dimensional n dimensional y resulta ser que el grupo de automotriz morirracionales de esta x es isomorfo al grupo de cremona de dimensión n entonces x tiene que x ser racional significa que x es isomorfa a p n pero es isomorfa me quedó horrible eso antes de corregirlo ser racional significa que x es isomorfa a p n pero isomorfa en la categoría correcta en la categoría birracional la isomorfa mediante un automorfismo birracional entonces ser racional es exactamente decir que si yo soy si mi grupo de automorfismo es isomorfo a p n en realidad yo tengo que ser p n en módulo de isomorfismo birracional pero nótense que en el teorema no es totalmente satisfactorio dice x ya tengo que fijarla a priori como una variedad n dimensional esto no excluye que una variedad n más 1 dimensional pudiera tener el mismo grupo de isomorfismo que el grupo de cremona de dimensión n entonces tenemos que hilar más fino lo que podemos concluir a partir de este teorema es que las variedades racionales están únicamente determinadas módulo equivalencia birracional pero solamente entre las variedades n dimensionales por su grupo de automorfismo birracionales entonces no no es uno querría que estuvieran determinadas entre medio de todas las variedades no es entre todas las variedades solo entre aquellas de dimensión n n dimensión n y menor se pudo jugar para el otro lado del teorema para decir que una menor no podría ser pero en este caso me fijo en n entonces esta transparencia está para dos cosas la primera es mostrarle que tan monstruosos son estos grupos uno pensaría que debería poder demostrar que son distintos y al tiro me siento y lo demuestro en un ratito y para nada el problema no es demostrarles el problema es que el grupo es tan monstruoso que no hay por dónde agarrarlo entonces son dos grupos monstruosos que deberían no ser iguales pero encontrar algo que los diferencia es muy difícil bien y ahora para introducir el objeto en cuestión el que ahora les quiero hablar les prometí que iba a ser un resultado tórico se voy a definir muy rápidamente que es una varia tórica una varia tórica es una variedad algebraica normal normal lo pongo entre paréntesis porque no lo defino pero ahora no voy a pedir que mis variedades sean lisas o sea el objeto geométrico subyacente no tiene que ser una variedad diferenciable puede tener singularidades pero no pueden ser tan malas esas singularidades el hecho que no puedan ser tan malas esas singularidades lo denoto como normal obviamente hay una definición bien precisa de que es ser normal pero que no la voy a dar una variedad algebraica normal es llamada una variedad tórica si tiene una acción del toro algebraico el toro algebraico no es nada más que se estrella la n o sea muchas copias de se estrella se llama toro algebraico porque este es un retracto de deformación se estrella se retracta a ese uno entonces esto es un retracto de deformación de un toro o sea no esto admite un retracto de deformación a un toro y es más de hecho el grupo de Lee toro verdad es un grupo asociado a este grupo algebraico que no hay una buena razón para llamarlo toro algebraico entonces yo necesito que este toro actúe en mi variedad pero no solo actúe tiene que actuar con una órbita abierta y como les dije todos los abiertos son densos entonces una órbita abierta densa lo pongo para recordar que tiene que ser grande entonces aquí hay un ejemplo entonces por ejemplo C2 el mismo C2 del que estaba hablando todo el tiempo es una variatórica ¿por qué? porque yo puedo hacer actuar en ella de forma regular C estrella al cuadrado simplemente por multiplicación entonces yo tomo T,S en el toro algebraico actúo en X,Y como mirando en T,X,TS si yo tomo la órbita del 1,1 bueno puedo llegar a cualquier punto TS con T y S distintos de 0 entonces obtengo efectivamente todo el plano salvo los ejes lo cual es un abierto denso ahí tenemos nuestro primer ejemplo de variedad histórica el el siguiente ejemplo que podemos dar en este caso esto no es normal entonces a veces yo puedo omitir la condición de normalidad pero la quise mostrar porque va a haber una variedad histórica no normal que va a aparecer en la siguiente transparencia también una variedad histórica sin la condición de normalidad porque yo puedo hacer actuar C estrella en X de la siguiente forma simplemente en XY lo hago actuar como T cubo X coma T cuadrado Y y es fácil ver que lo que obtengo es un abierto dentro de esto obtengo todos los puntos menos del cero coma cero haciendo esto ahí tengo también un ejemplo de una variedad histórica no normal probablemente está en la siguiente las variedades tóricas tienen una o sea su principal característica es que se pueden describir de forma combinatoria el el toro en sí el grupo de funciones regulares del toro es tiene un o el toro en sí tiene un reticulado asociado a él que es el reticulado de caracteres o el reticulado de subgrupos a un parámetro este reticulado en realidad se llama reticulado pero es un es nada más que un grupo abeliano de rango N libre o sea algo isomorfo Z a la N y ya Z a la N empiezan a picar las manos para hacer ¿cómo se llama? combinatoria ¿no? teniendo Z a la N tengo algún lugar donde hacer combinatoria y efectivamente hay una forma que no voy a como me quedan cuatro minutos que está bien es lo esperado igual no lo pensaba hacer no puedo dar muchos detalles sobre cómo la combinatoria clasifica estos objetos pero para ser parte me imagino del curso de variedad histórica hacer el comienzo del curso de variedad histórica que van a hacer con ya en algunos entonces esta estructura combinatoria hace que sea muy apropiada para calcular cosas para manipular para calcular cosas que en general son incalculables en la ingeniería algebraica en particular lo que me interesa aquí es que demasiado hace muchos años 68 o 79 siempre me voy a pero creo que 68 tiene dos papers súper importantes uno de variedad histórica y uno de variedades con acción de un C estrella entonces se me confunden uno es 69 y el otro es 78 Demasiol y después Cox lo retomó porque Demasiol definió solamente las lisas y etc y Cox lo hizo de otra forma que después creció en su propia área que son la teoría de anillos de Cox y Morby Dream Spaces aunque otro paper súper importante pero que respecto a lo que a mí me interesa ahora vuelve a ser lo que hace Demasiol dar una descripción completa del grupo de automorfismos de una variedad tónica compacta o completa en este que le puse completa y después completa es lo mismo que compacta sobre los números complejos que es lo que estamos viendo de esta clasificación resulta que el grupo de automorfismos de una variedad tónica es más o menos para la gran mayoría para casi todas es nada más que el toro alfiebraico por lo cual vuelvo a obtener una respuesta negativa las variedades tónicas no están únicamente determinadas por su grupo de automorfismos porque en general para la gran mayoría de ellas no tengo nada más que el toro sin embargo sin embargo si yo me preocupo de aquellas que son afiles eso quiere decir de aquellas que se pueden incrustar en C a la N no en P a la N ¿sí? se pueden incrustar en un pedazo más chiquitito en sólo una carta fin se llama por esa fin C a la N aquella que están dadas por un número finito de ecuaciones en el espacio vectorial C a la N ahí sí podemos hacer algo para el caso de superficies usando lo que sí como dije antes lo que se conoce de estructura del grupo de Cremona entonces si tenemos dos superficies ambas son superficies normales y una de ellas histórica y sus grupos de automorfismo son isomorfos podemos concluir que ellas eran isomorfas y el isomorfismo viene dado módulo reordenar el cuerpo de base por un no lo escribo acá porque requiere un cierto tecnicismo digamos hay un montón de isomorfismo de C sobre C pero aparte de conjugar con isomorfismo de C sobre C esto viene dado por un isomorfismo algebraico entonces concluimos a partir de esto que las variedades históricas afines están únicamente determinadas pero bueno no totalmente genérico tenemos dos restricciones una es que en las superficies y otra que tienen que ser normales no en todas entonces a este respecto en el minuto que me queda les quiero mostrar una última transparencia si en particular en el mismo paper con regueta y ure podemos demostrar que si S es una superficie afín lo mismo setup de antes pero sin normal y resulta ser que el grupo de automotrizmos de S es isomorfo a la variatórica especial a dos entonces ahí son isomorfas eso quiere decir que en el caso que la variedad es el espacio afín aquí debería decir C dos porque ocupe S en todo el resto del paper A dos y C dos es lo mismo el espacio vectorial C dos entonces si el mismo teorema anterior en el caso que la variedad tórica es C dos le puedo quitar la condición de normalidad y en realidad con mi alumno de doctorado Roberto Díaz hace poco como Robano en realidad lo hemos terminado de escribir todavía pero demostramos que en realidad la condición de normalidad para el resto aquí me voy a borrar porque se ve medio feo pero salvo estos casos que se puede repetir lo mismo de arriba digamos se puede obtener el mismo resultado salvo estos casos estos tres casos que es un toro una línea una línea por un tor por un C estrella y el espacio vectorial C dos siempre van a existir dos modelos uno normal al menos dos modelos uno normal y uno no normal de la misma superficie tórica que ambos tienen el mismo grupo de automotriz eso quiere decir que en el teorema anterior la condición de normalidad es esencial salvo para estos tres casos que nosotros ya habíamos visto el espacio fin hay otros dos casos más pero en general eso la transparencia siguiente lo que decía es que la normalidad aquí es esencial no se puede eliminar porque tenemos contraejemplos a ese caso y bien con eso quiero terminar no se asusten esta charla la he reciclado para gente más especialista entonces la parte inicial va más rápido y esa es la parte más especialista entonces ahí me la senté Muchas gracias Álvaro un aplauso no sé ¿hay preguntas? ¿alguien quiere comentar algo? ¿preguntas? yo por supuesto tengo la obvia en lo último que dijiste ¿por qué dimensión 2? ¿por qué no dimensión 3? Ah, ¿por qué no nos la podemos? ¿pero hay contra el tiempo por ejemplo? No, no es verdad mira hace muy poco el mira muy buena pregunta ni que fuera mi amigo y te lo hubiera pasado como palo blanco no se la pasé como palo blanco pero realmente muy buena pregunta este trabajo tiene como 2 años ya lo hicimos hace como 2 años y literalmente no nos la podíamos de hecho tiene una segunda parte y es que le damos una estructura un poquito más grande al grupo automofismo que es su estructura de IND grupo y con eso se puede hacer en general pero no es muy no es muy satisfactorio como respuesta porque como no nos podemos la pregunta inicial como que le agregamos más estructura para hacerlo porque le pasamos un poquito la geometría al grupo pero ahí estamos haciendo trampa porque le estamos pasando la geometría al grupo y concluimos que clasifica la geometría pero hay que sospechan de que va a ser cierto pero hace muy poco de hecho comienzo de este año debería decir el teorema nuestro tal como está aquí pero con perdón que me salté esa transparencia aquí está este teorema pero cambiando lo demostró Serge Cantat antes ya así entonces esa fue nuestra inspiración no en el mismo paper de antes pero en el otro paper había demostrado eso Cantat entonces nuestra inspiración para hacer el tolico es ese y hace muy poco a comienzo de este año este pollo reggaeta que no fue el alumno de Serge Cantat con Serge Cantat demostraron eso y ellos ahí desarrollan la parte la parte dinámica que faltaba para hacer esto entonces está dando bote ahora deberíamos poder hacer la la parte tórica con N con dimensiones la parte tórica en general pero no lo hemos hecho todavía porque llegó la pandemia pero aunque como no estuviera cocinado yo el lunes me voy a juntar con Andy reggaeta para trabajar en eso así que lo más probable es que ahora existen las herramientas para hacerlo en general no solo superficie eso ¿alguna pregunta por ahí? Giancarlo yo tengo una pregunta pero súper general de la primera parte disculpen que no me muestro pero estoy en un estado un poquito en fin es de los polígonos ya es la primera que me quedé dando vueltas estaba mirando en internet tú vas a los polígonos y me interesa el fenómeno de la solubilidad cuando tú estás en grupo finito en general los solubles los grupos de gases solubles porque aparece una 5 ¿aparece una qué? una 5 ya sí o sea hasta qué punto es general eso no sé si habrá un teorema es general eso en cambio cuando tú vas a lo infinito lo que ha explotado Serge es justamente esta estructura hiperbólica ¿cierto? con el grado dinámico y usa un approach tipo alternativa de TITS te pregunto eso me interesa más la parte finita en la parte finita ¿habrá un teorema en general aprovechando que está Víctor que diga las cosas dejan de ser solubles porque aparecen necesariamente los A5 que es el mecanismo en que dejan de ser solubles en dimensión que sea en geometría que sea pero infinito no sé si habrá algo así en la literatura estaba buscando mientras seguía la charla me interesa la verdad que me interesaría conversar contigo porque hace tiempo estaba investigando una cosa que nadie ha mirado que son los grupos de simetría de los cuadrados mágicos por deporte y no sé si son solubles nadie se ha interesado en esas cosas y son grupos súper bonitos y no sé si son solubles por ejemplo en dimensión 7 no sé podríamos conversar de esas cuestiones a ver si te interesa la pregunta es para todos si alguien tiene algo que decir que lo diga es abierta total exacto son grupos finitos y lo único que conozco cuando estos tienen cierta geometría dejan de ser solubles cuando aparece una 5 es lo que pasa con los sólidos platónicos por ejemplo y con los arquimedianos claro no sé si es totalmente general y no sé si eso es lo que habría que buscar está bueno es así como como para los cuadrados mágicos es locura tuya no son tú los podés pensar como cosas afines porque son soluciones sistemas de ecuaciones de hecho son son lineales entonces bueno ahí podemos conversar son numeritos que satisface las ecuaciones lineales son variedades afines en fin bueno esa era mi pregunta hablamos en el en el futuro post pandemia es que la pandemia oye la pandemia ya estaba sufriendo por la pandemia otra pregunta por ahí alguien se nos está muriendo de coronavirus bueno agradecemos de nuevo Álvaro muchas gracias gracias gracias